Se busca a una actriz para interpretar al personaje de Iris West. La película de Flash ha tenido varios retrasos pero ahora el director Andy Muchetti parece que está avanzando con la producción de la película. al buscar una nueva Iris West. la página de Illuminati se enteró de que la próxima película de The Flash busca lanzar una nueva Iris West. el casting indica que están buscando una actriz de entre 21 y 25 años para interpretar a Iris West, de 23 años. el personaje se describe como inteligente, audaz, siempre con un teléfono celular en la mano. ella es una enérgica, y tenaz periodista del periódico El Ciudadano Central. puede ser un poco exagerada, pero a pesar de su idiosincrasia, hay algo en ella que atrae a la gente. en el casting, Iris West aparece como un personaje secundario. parece que están buscando una actriz que pueda interpretar a una joven reportera demasiado emocionada, pero que sea capaz de lograrlo de una manera encantadora en lugar de arrogante. no se menciona si le van a cambiar la raza o si será como en los cómic de tez blanca y cabello castaño. y tu que opinas tendremos por fin a una Iris West que no será de raza negra. Hola si te gusta este canal puedes donar lo que tu puedas con el código QR que aparece en el vídeo. Gracias.